Sí, tío. Con la pipa me entraba el painkiller. Con la... Con el rifle, ¿no? Se amarrará, ¿no? No entiendo, tío. No me va bien. Una puta base. Ah, no, ahora ya me tiembla la... No, con la hostia, tío. ¡Oh! ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Nos están... ¡Oh, un tío allí! ¿Dónde estás? Corre, corre. Date la vuelta, date la vuelta y corre para atrás. Sí, pero te estoy buscando a ti. Tú, vete a la carretera. Corre, no me busques. Tú corre. Vale, voy a la carretera. Un hijo de puta me intentó... Ahí estoy. Ahí estás. Lo vi allá arriba, tío. No tengo munición para gastar y fundírmela en el tío. Y menos corriendo como estaba corriendo. Nada, nada. Ese es el tío de esta base. ¡Hostia! Una furgoneta allí, tío. Vamos a ver si funciona. Iba con un arma silenciada, con lo cual no nos podrá disparar muy de... Si no lleva... Si no lleva... ¿Cómo se llama? Un rifle, claro. Si no lleva rifle... Si no lleva rifle, no nos debería de poder matar con un arma silenciada tan lejos. Ahora, ¿dónde andas? Pasé la carretera. Mira, mira tú, izquierda. Ahí. Ahora tú, dere... No, detrás tuya. Derecha. Ahí. Ah, vale. Tenías un desastre. Estoy viendo... Estoy viendo el horizonte. A ver si nos está esperando él a nosotros. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Y con una S-50, tío. Madre mía. Ese... Que parece un petardazo normal. Eso te mata de un tiro. Hostia. Íbamos directos a por... ¿Ves? Era el de la base esa, tío. Lo sabía. Hay que matarlo, ¿eh? Sí, sí. Cuando no vayamos full de mierda y... Y sepamos dónde está. Ahora está haciendo el cero y... Está viendo dónde puede jodernos. Uh, esto se está poniendo más jodido de lo que pensaba. Bien, 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 bien. Esto motiva. Sí, sí, sí. Está claro. Por el momento hemos tenido una suerte que no nos lo creemos ni nosotros. ¿Te ha dado a ti? No, no. A mí no me ha dado. Cuando escuchas la bala, cuando escuchas... Eso es que te pasa dos metros. O menos. Sí, el sirvido. Es porque te viene de frente a dos. Joder, chaval. Protegen las bases como si no hubiera mañana, ¿eh? Madre mía. Es que... Puta S50, tío. Qué miedo da, tronco. No te quiere cazarnos. Hombre, normal. Aparte, me ven a mí que voy con el guiar de bandido. Y se piensan que soy un bandido. Cazar a un bandido mola. Cuidado, zombie. 34, 67. Vale, vamos a... A voz, ¿no? Me toman por culo. Vamos a meter... A ver si conseguimos subir a un sitio. Y vamos a poner ahí la... La... La safe esta.